Según la Federación Colombiana de Gestión Humana, el 98% de las empresas durante la pandemia decidieron adoptar la modalidad de teletrabajo o de trabajo remoto. Sin embargo, muchas de ellas dicen que por lo menos durante dos años seguirán con este mismo modelo. Para hablar de formas adecuadas para asumir el teletrabajo, tenemos hoy a Diego Granados, él es gerente de WorkCamp. Veamos qué tienes para contarnos. Diego, ¿cómo hacer que el teletrabajo, el trabajo a distancia, sea más eficiente y productivo? El éxito del trabajo remoto es la comunicación. Creo que las empresas tienen que tener en cuenta que al estar las zonas separadas, tienen que definir muy bien qué canales, qué temas y cómo se comunican los equipos de trabajo. Eso parte porque la cultura no se pierda, la conexión entre los equipos no se pierda y el tiempo en el que se desarrollan las tareas por estar separadas no se vaya a alargar. Hay herramientas importantísimas como el chat, existe una herramienta que se llama Slack, que ahorita está muy de moda, pero hay otro montón de herramientas. WhatsApp no es una muy buena herramienta para equipos. Creo que distrae mucho y es difícil después de encontrar la información. Herramientas de videoconferencia definitivamente son muy importantes para que no se pierda ese contacto entre los equipos. Y sistemas de información que ayuden a que todo el mundo tenga una misma visión de en qué van las tareas, en qué van los proyectos, en qué va el avance. Entonces es un resumen de chats, videoconferencias y sistemas. Bueno, Diego, entonces, ¿cuáles son las claves y las herramientas más importantes que deben tener las pequeñas y medianas empresas para tener un proceso exitoso en el teletrabajo? Lo más importante que tiene una empresa son sus clientes. Entonces, en un proceso de transformación digital, las pequeñas empresas tienen que aprovechar esos canales donde se pueden comunicar directo con los clientes y que difícilmente una empresa grande pueda llegar a interrumpir esa comunicación. Sus redes sociales, tener chats con los clientes, la página web es un componente supremamente importante. Y además, apropiar tecnologías que les permitan escalar digitalmente. Por ejemplo, implementar sistemas de información que automaticen procesos con los clientes, tener herramientas que envíen email marketing a los clientes automatizados, poder montar temas de analítica para entender el comportamiento del cliente dentro de su página. Creo que todas las herramientas hoy están en el mercado. Hay muchas de las que inclusive son gratuitas. Entonces, conectarse mucho con el cliente, usar tecnología y capacitarse para estar siempre al tope de lo que el cliente necesita. Diego, ¿y cuáles son esas cualidades, más bien esas habilidades más importantes que debe tener una empresa en su equipo para una correcta gestión de los proyectos? Para que una empresa gestione bien los proyectos, hay distintos componentes que se necesitan. Pero el más importante de todos es que haya una comunicación y una visión clara de todos los que participan en un proyecto, de cómo va el avance, quiénes son los responsables, a quién le toca hacer qué, dónde están los posibles cuellos de botella. Entonces, lo más importante es tener información centralizada, que todo el equipo trabaje con la misma información. Y para eso se necesitan tecnologías y metodologías que permiten la comunicación entre los equipos. Existe la metodología PMI, que es la más tradicional, existe la metodología AGE. Pero más allá de qué metodología se utilice, es cómo la empresa, poniéndose de acuerdo a todos los que están en el proyecto, son capaces de tener una cadencia de planeación del proyecto, seguimiento del proyecto, y ajuste en la medida en que el proyecto va avanzando para poder lograr el objetivo final. Pues claro, Diego, eso está muy claro. Y bueno, este mundo cambia constantemente. Cuéntanos, ¿cuáles son las tendencias más recientes en cuanto a gestión de proyectos en las empresas? Las tendencias ahorita en la gestión de proyectos van mucho hacia tener agilidad. Esa época donde se planeaban proyectos gigantes y no se revisaba el cronograma sino hasta el final del proyecto, siempre terminaba con equipos desgastados, con presupuestos y con tiempos que nunca se cumplían. Entonces ahorita mucho de la mano de lo que la tecnología permite es metodología de proyectos con alcances cortos, continuos, sabiendo que se pueden ajustar sin perder obviamente de vista cuál es el objetivo final, pero las ejecuciones se hacen en porciones pequeñas que permitan ir ajustando los tiempos, los recursos y hasta a veces el objetivo final del proyecto. Y eso lo que garantiza es que se cumplan, no se fatiguen los proyectos y se llegue al objetivo final. Diego, es muy claro que muchos líderes le temen a la falta de rendimiento de su equipo de trabajo. ¿Tú nos puedes decir qué fórmulas hay para medir la productividad y la eficiencia en la empresa? Hay un montón de metodologías para medir qué tan productiva o qué tan eficiente es una empresa. Ahora hay una metodología muy valiosa que se llama OKRs, que básicamente lo que busca es definir unos objetivos y unos resultados específicos y medir esos resultados. Lo que eso permite es alinear a todo el mundo alrededor de esos resultados, que va más allá de cuántas horas trabaja, de cuántas veces va a la oficina, de cuántas cotizaciones envía, sino que se mide es el resultado final, que es la manera de alinear incentivos, alinear esfuerzos, que la gente sienta que está aportando hacia un objetivo común. Esa creo que es la mejor manera de alinear a los equipos de trabajo, más allá de medir las horas, porque ese tiempo de marcar tarjeta y de solamente medir el trabajo por horas de trabajo, creo que está mandado a recoger y desearían alinear a las personas alrededor de los objetivos. Sí, Diego, y eso es muy claro. Y con la herramienta que tú nos presentaste en nuestro programa Negocios en tu Mundo, nosotros como empresa estamos trabajando delicioso y entendimos como equipo cómo hacer las cosas mucho mejor. Y yo quiero que le compartas a nuestro público qué es WorkCamp y cómo funciona el programa. WorkCamp es una plataforma de colaboración que ayuda a las empresas a centralizar los equipos de trabajo, los proyectos en los que trabajan y todo el contenido alrededor de esos proyectos en un solo lugar. Y lo hacemos integrándonos con las herramientas que ya usan de Google. Trabajamos mucho para ayudar a que el trabajo sea más fácil para las personas. Entonces, buscamos que nuestro diseño de producto y que nuestro soporte al cliente busque que esa persona que está ejecutando tareas sepa muy rápido cuáles son sus prioridades, en qué va el avance de sus compañeros y cómo puede contribuir a los objetivos generales de la empresa o de un proyecto. Trabajamos de la mano con Google, tenemos clientes ya en 70 países y en estos cinco años de desarrollo hemos entendido un montón de casos que lo que hacemos es aportárselos al producto nuevamente y ayudar a que las empresas trabajen mejor y que el trabajo, que es una cosa que es tan importante en la vida de las personas y que dignifica, se convierta en una cosa que eleve a las personas y en general hacer que las compañías funcionen mejor. Claro, y este trabajo colaborativo con objetivos claros, con una dirección clara, nos hace mucho más felices a todos. Diego, muchísimas gracias por presentarnos esta propuesta de trabajo colaborativo por WorkEpt y a todos ustedes les cuento que esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.